En la Asamblea Legislativa, hoy nuevamente se reunió la Comisión de Seguridad para hablar sobre las medidas excepcionales. Esta vez estuvo presente el Fiscal General y el Ministro de Justicia. El periodista Raúl Hernández tiene todos los detalles en el siguiente enlace vía microondas. Raúl, buenas tardes. Así es, Jennifer. Muy buenas tardes. También un saludo a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. En total son tres las reformas que han hecho este día los diputados acá de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. En esa reunión, ya como lo mencionaba, estuvo presente el Fiscal General de la República y además el Ministro de Seguridad también estuvo durante esa sesión de la Comisión de Seguridad acá en la Asamblea. Esto es parte para contextualizarles de las propuestas que hizo el Fiscal General en semanas anteriores, medidas extraordinarias en seguridad. Este día se ha aprobado un nuevo paquete. Van orientadas en tres sentidos. El primer cambio son reformas al Código Penal. También hay reformas a la Ley Contra Actos de Terrorismo y reformas a la Ley Penal Juvenil. Todas estas reformas y cambios están orientados en el accionar de las pandillas, es decir, que van orientados en los delitos que cometen estos grupos. Al concluir esta reunión hablamos con el diputado Guillermo Gallegos, que nos detalló en qué consiste cada uno de los cambios aprobados este día por todos los partidos políticos que integran esta comisión. Escuchemos. Hay tres acuerdos. El primero de ellos es el de las propuestas presentadas originalmente por la Fiscalía, donde se crean nuevos delitos y se aumentan penas, lo que se vio la semana pasada. La resistencia agresiva también lo hemos destinado como delito. Lo hemos determinado como delito. Además, hay acuerdos para insertar en la Ley Antiterrorismo el accionar de las maras o pandillas en el país. Es decir, que ahora la Fiscalía tendrá una mejor aplicación al momento de pretender presentar. Mareros como terroristas no tendrán ninguna dificultad porque lo que se hace es prácticamente trasladar la ley, la declaratoria de terrorismo que hace la sala. Y tercero, se está dictaminando favorable para que menores puedan ser capturados con orden administrativa por la Fiscalía. También decirles que al concluir esta reunión aquí en la Asamblea buscamos la reacción primero del Fiscal General y luego del Ministro de Seguridad para que nos dieran sus valoraciones de estos cambios que han aprobado los diputados este día. Y esto fue lo que dijeron. Sí, no, muy contento y satisfecho porque en realidad creo que todas las instituciones están cerrando filas para el tema de buscar la seguridad para la población. Nosotros con nuestras propuestas no es que estemos proponiendo que inmediatamente vamos a terminar la delincuencia. Estas propuestas nuestras son para combatir la delincuencia y para ayudarles a la ciudadanía. Todas las propuestas que nosotros hemos hecho son prácticamente propuestas territoriales para atacar al crimen en el territorio y para ayudar al ciudadano en la calle. Los señores diputados han emitido un dictamen favorable y se espera, de acuerdo a los procedimientos que ellos tengan a bien seguir, que sean aprobados lo más pronto posible. Este dictamen bajará el pleno durante esta semana, en la sesión plenaria de esta semana, y se espera que de acuerdo a lo que hemos visto en la Comisión de Seguridad, porque las cuatro fracciones legislativas hay representadas, es decir, los cuatro partidos políticos que integran esta comisión, Arena, FM, LN, PCN y GANA, han manifestado estar de acuerdo y dar sus votos durante la plenaria de esta semana, así que posiblemente sea nada más trámite para que se apruebe en la plenaria. Por supuesto, este dictamen favorable al que han llegado el acuerdo ahora los partidos políticos, ¿fueron propuestas de diferentes partidos? ¿Fueron propuestas de las autoridades también? De hecho, la principal propuesta la hizo el Ministerio Público, es decir, el Fiscal General de la República, cuando se hizo presente aquí a la Asamblea, semanas atrás, que presentó un paquete de reformas que incluían nuevos delitos, incremento de penas, tipificaciones, pero también hay propuestas que tenía la Comisión de Seguridad de la Asamblea, por ejemplo, las que presentó el partido GANA de reformas a la ley, hay contratos de terrorismo, también están dentro de esas propuestas y otras iniciativas que tenían los diputados dentro de la Comisión y que se unieron a las que presentó el fiscal, la de GANA y la de los otros partidos políticos como FM, LN y Arena, y elaboraron un solo paquete de reformas para plantearlo más de acuerdo a la realidad o las exigencias de la inseguridad y el accionar de las estructuras delictivas, así que las reformas es un paquete de varias propuestas hechas en la Asamblea. Y que, por supuesto, las estaríamos conociendo a detalle el día que sean aprobadas realmente por la Asamblea Legislativa, ¿no es así? Sería este jueves, que sea la sesión plenaria, serían aprobadas este paquete de reformas, las conoceremos a detalle, porque incluso en ocasiones afinan el dictamen o le hacen una última reducción o le cambian algunos detalles para que no puedan reñir con la Constitución o con otras normativas, con otras leyes secundarias, por ejemplo, y no se declara inconstitucional, tal vez algún cambio planteado, así que se espera que ya que sean aprobadas conocer al detalle el dictamen que es lo que se estaría aprobando. Sin embargo, todos los delitos van a contrarrestar el accionar o lo que hacen las estructuras de pandillas, por ejemplo, con el dominio de los territorios, además acosar a los profesores, estudiantes, la resistencia, también esto va dentro de los cambios y un cambio importante es que la Fiscalía pueda dictaminar o girar órdenes de captura contra menores de edad y no solamente los jueces como se tiene en este momento. Bueno, Raúl, queremos agradecerte por este informe que nos has brindado desde la Asamblea Legislativa. Feliz tarde. Feliz tarde para ti también. Y mientras tanto, síguenos.